Bien, pues vamos a ver que nos trae estos Superlux HD668B Como veis la caja nos explica un poco las características y demás Y bueno, aquí nos dice lo que traen los auriculares, bolsa de transporte Esto es para el adaptador para el cable Nos trae también el jack Por si queremos conectarlo a un amplificador Y el alargador de este mini jack Vamos a abrirlo Viene todo muy bien presentado Por aquí por esta parte, vamos a ver Aquí viene pegado Tienes que cargar la caja para poder sacarlo Y se dan las instrucciones de uso Y aquí nos viene el clip para juntar los cables Vale, pues sí, un poco las instrucciones, lo que viene incluido Nos dice que nos recomienda este producto, que es un amplificador Y bueno, hay diferentes idiomas y demás Vamos a sacar los auriculares A ver si podemos sacarlo Bueno, vamos a sacar todo Y ya Lo vamos viendo mejor Nos han recomendado bastante Estos auriculares Y además por el precio que tienen Se ve que supera a muchos que cuestan más Son bastante grandes Esto viene así en, bueno, imitación de cuero Los demás están hechos en plástico y demás Estos son almohadillas también para que no te moleste Son bastante grandes Tienen buena pinta Aquí tienes el conector Que este no se larga Sino que directamente se conecta ahí el cable El adaptador de jack Por si lo he dicho Por si queremos conectarlo A un amplificador Nos viene también una bolsita de transporte Si nos ha caído el adaptador Una bolsita de transporte Que, oye, pues viene muy bien Para si queremos llevárnoslo por ahí Bastante grande Y esto ya serían los alargadores Vienen dos Este, por ejemplo, se conectaría Aquí al auricula Y por si se nos queda corto Pues nos viene este de tres metros O incluso lo podemos juntar A este también Y ya tendríamos cuatro metros y medio Pues esto es todo lo que traen los superlux Aquí los podemos ver otra vez A ver si tenemos un poquillo más de luz Y bueno, tienen bastante buena pinta Y en los comentarios Dejaré un poco las impresiones Espero que os haya gustado este unboxing Y hasta la próxima